Bueno, ¿por qué el duelo después de la ruptura de una relación narcisista duele más? Mirá, no podemos comparar el dolor, ¿no? Tu dolor es más fuerte que el mío, si ahora me deja mi mujer y mi mujer no es narcisista, o yo no soy narcisista, entonces a mí me debería doler menos, simplemente son comparaciones. Si vos decís, ¿por qué afecta mucho a la gente? ¿Por qué la sumerge en una gran oscuridad, en una gran depresión? Porque la persona que elige una pareja narcisista es una persona con problemas emocionales, como por ejemplo baja autoestima, ha permitido ser manipulada o manipulado, ha jugado un juego con una persona jodidísima y por supuesto en ese juego ha perdido, porque ninguna persona sana, amorosa, va a sobrellevar una relación con una persona narcisista y quedar bien al revés, te va a arruinar la vida una persona así, así seas la persona más amorosa del mundo. Entonces la persona llega a esa ruptura con carencias, con problemas de autoestima, no es como que si vos tenías una relación y entró en crisis y la persona te dice, no te amo más, se termina, te vas a sumergir en el dolor. Pero si vos llegás con muchas carencias, porque yo considero que las personas que empiezan una relación con una persona narcisista tienen muchas carencias emocionales, si no, se darían cuenta enseguida. Por más que la gente diga, bueno, pero es que el narcisista hace el bombardeo amoroso, sí, todo bien, pero vos te das cuenta. Vos te das cuenta. Cuando la persona te aplica el bombardeo amoroso, que también te lo podría aplicar un hombre o una mujer saludable. Lo que pasa es que después vos empezás a percibir otras actitudes y las dejas pasar, y las dejas pasar por falta de inteligencia emocional. Si tuvieras más conciencia, más inteligencia emocional, hubieras tenido ese aprendizaje, te das cuenta, ¿no? Entonces ahora, después de ese bombardeo amoroso, yo digo algo con lo cual él no está de acuerdo y se muestra frío, no me habla, se pone distante, me quiere castigar, me está manipulando y quiere llevarme a que yo actúe de acuerdo a como él o como ella quiere, me está manipulando, me hace sentir una mierda. Ayer me hacía sentir un rey, una reina, hoy me hace sentir una mierda. Bueno, una persona con inteligencia emocional se planta y dice, no, esta relación no, esto a mí no me lo haces. Una persona con carencias va a aceptar y va a seguir adelante. Entonces, la persona que estuvo en relación con un narcisista, no solamente por el daño que le hizo el hombre o la mujer narcisista, sino porque hay carencias, hay falta de trabajo interior, llega a la ruptura con baja autoestima, siendo manipulada, chantajeada y con un montón de problemas que pueden ser energéticos también. Entonces quizá por eso sea, no sé si hablar de manera comparativa, sea más difícil que otro duelo porque cada duelo es personal. Vos podés decir, bueno, pero esa persona se separó y no era todo tan grave porque es una mujer que le va bien en la vida y esto y lo otro. Sí, pero esa persona puede vivirlo como una tragedia única porque cada uno es distinto. Pero yo lo atribuyo a eso, a eso que después la recuperación es muy difícil porque la persona no se ha hecho consciente, no ha tenido, digamos, el aprendizaje emocional y entonces le ha pasado la realidad por encima, le ha pasado un hombre o una mujer narcisista por encima. Y lo que sucede al principio cuando la persona empieza la sanación, que toda la culpa la atribuye al narcisista. Sigue hablando en términos de culpa en vez de en términos de responsabilidad. La culpa es una creencia muy negativa. Con la culpa te ha manejado el narcisista, entonces ahora vos querés culparlo o entras en el mismo juego. No. Salí de la idea de culpa, sí quedate con la idea de la responsabilidad. Está bien, esa persona es responsable, es tóxica, es narcisista, es esto, lo otro, me engañó, me hizo el bombardeo amoroso, me manipuló. Pero también yo me hago responsable de mí mismo, de no haberme dado cuenta, de no haberme formado emocionalmente, de no haber aprendido, de no haber sido más consciente, de haber permitido cosas. No sentirte culpable, sino sentirse responsable. A ver, yo soy responsable de esto y observo eso para que nunca más me pase. Entonces muchas veces cuando empiezan a sanar las personas que son víctimas de narcisistas, de psicópatas o de depredadores emocionales o depredadoras emocionales, que hay muchísimas, porque estos términos se los suele aplicar a los hombres, pero las mujeres están también a la orden del día. Hay mujeres muy psicópatas, muy narcisistas y muy depredadoras. Lo mismo que hay hombres así, ¿no? En vez de culpar, hay que empezar a hacerse responsable de la persona que eligió uno. Entonces, ahí uno se empieza a sanar y se empieza a empoderar. Ahora, no te empoderás simplemente por hablar mal de tu ex y culparlo de todo lo que te pasó a vos. Ahí no estás haciendo el aprendizaje. Y el aprendizaje pasa por hacerse responsable de lo que uno eligió, porque lo próximo que venga a tu vida lo vas a traer vos, lo vas a elegir vos, y si no aprendiste y la persona es tóxica, vas a seguir justificándolo, vas a seguir, digamos, dejando pasar toda la manipulación emocional. Como hay mucha gente que dice, mi primer pareja era narcisista, Rodrigo, mi segunda pareja también y mi tercer pareja también. Todos eran hombres malos, todos eran culpables. ¿Y cuál es su responsabilidad por elegir tres personas así? No, ninguna. Ellos son los culpables. Ellos me engañaron porque se muestran como seres fantásticos, maravillosos. Sí, está bien, te pueden engañar una vez, pero dos o tres veces... Tenés que entender que tenemos una responsabilidad. Si no queremos asumir la responsabilidad y queremos vivir culpando a los demás, podemos hacerlo. Esa es la mentalidad en tercera dimensión. Esa es la mentalidad de despertar espirituales en quinta dimensión, que es hay que hacerse cargo de la realidad que uno crea. No te haces cargo si vos te la pasás culpando a los demás. Por último, cantidad de gente quejándose del ex y rotulando al ex como psicópata, como narcisista, y ver tres, cuatro videos en los canales donde se habla de narcisismo. No te hace un especialista en narcisista. Te hace una persona que ha sufrido y que ha visto tres, cuatro videos. Entonces, no juguemos al terapeuta, no juguemos al psicólogo. Porque muchas veces se rotula mal y se dice, esa persona es narcisista, psicópata, ¿por qué? Y porque me engañó y fue infiel. Mirá, no alcanza para ser un narcisista o un psicópata engañar o ser infiel a la pareja. No, eso no lo define. Bueno, pero me mintió también. Y sí, bueno, es que los hombres y las mujeres infieles mienten, no le van a decir al esposo o a la esposa. Bueno, pero después me dejó, bueno, te dejó porque por ahí no te amaba más. Pero eso nos configura un narcisista. Entonces la gente tiende a equivocar las cosas y a culpar al ex en vez de tomar responsabilidad. Entonces a veces le ponemos rótulos a los ex que ni siquiera nosotros entendemos. Porque vemos un montón de canales de hombres y mujeres desahogándose y diciendo que los ex son malos, que son psicópatas, que son narcisistas, pero ninguno asumiendo responsabilidad aparece. Siempre es el otro el culpable. Siempre es el otro el responsable. Esa es la mentalidad en tercera dimensión. Que es, yo soy una víctima de todos los demás. Como si vos no tuvieras poder para salir de relaciones tóxicas. No sé, espero que se entienda el punto. No estoy atacando a nadie que haya sido víctima de narcisistas ni de psicópatas. Porque entiendo que es gente que ha sufrido mucho y yo estoy en una situación de empatía. Pero el empoderamiento uno lo logra haciéndose responsable. No escapándose de la responsabilidad. No escapándose de la responsabilidad.